Desde ayer, más o menos a las 6, 7 de la tarde, lo veíamos justamente en el noticiero central de Telenueve Central, estaban haciendo controles de alcoholemia y de hecho lo estuvieron haciendo prácticamente durante toda la madrugada y esta mañana también. Allí en Palermo está Viviana Toledo. Viviana, ¿qué tal? Muy buenos días y feliz Navidad. Feliz Navidad para todo el equipo. Ahí, bueno, algunos casi sin dormir, pero estamos aquí firmes. Contando que este operativo comenzó a la 1 de la madrugada en por lo menos 9 puntos de la ciudad de aquí, de Capital Federal. Estamos en Bullrich, a la altura de Serviño. Aquí están por lo menos secuestrando, desde que comenzó el operativo, cerca de 45 vehículos. Ah, bueno. El 90% de los vehículos secuestrados, sus conductores no pasaron el test de alcoholemia. O sea que venían algunos con un pico muy alto, ¿no? De alcohol en sangre. Por lo menos había uno que secuestraron, que se fue hace unos minutitos nada más, que tenía 1.6 de alcohol en sangre. Acá, a ver este auto, vamos a ver. Fíjense. Buenos días. Bueno, ¿sabía de estos operativos? No, no tenía... Bueno, sí lo había visto, pero no sabía que estaba con... ¿Dónde venís? Eh, de caballito. Pasaste Navidad ahí en familia. ¿De avenida directorio? Digo. Sí. Acá le piden la documentación. Uy, 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 baby. Mirá, si estuvo en la fiesta de avenida directorio, no lo pasamos, ¿eh? Qué nervios, qué nervios. Viene solo el joven, escuchando música. Vamos a ver ahora cuándo le haga. ¿Sabes que lo veo difícil? ¿Con quién pasaste las fiestas? ¿Ah? ¿Con quién pasaste las fiestas? ¿Con la familia? Ahí vamos a ver. Acá viene la prueba de fuego, ¿eh? Vamos a estar atentos. Perfecto, muy bien. Felicitaciones. Mirá, se puso contento, la sonrisa. Bueno, poco, poco. Muy poquito. Sí. ¿Te vas contento? Claro. ¿Me voy a mirar el recuerdo al muchacho? Un problema menos, Vivi. Sí, sí. Te digo que yo también estaba preocupada porque, uy, acá pobre. Recién veíamos una pareja, una parejita, que estaban de trampa, Romina, ¿podés creer? Y les quedó el auto y salieron... Estaban de trampa. ¿No lo sabrán? No quieren que los filmen. Me imagino que no los filmaste. Todo el mundo. Yo no, pero el resto de los colegas no se dieron cuenta y estaban en vivo. A ver, acá una pareja viene. Pero acá me da la sensación de que viene bien, que respetó el tema del alcohol. A ver, la pareja viene al lado, atenta. No sé, vamos a ver, vamos a ver. Estaba buscando la documentación en la mochila. Yo lo veo bien. Me parece que pasa la prueba. Me parece que pasa, ¿eh? Lo veo seguro, firme. ¿Qué nervios cuando estás en el auto te piden los documentos y no los encontrás? La billetera, ¿dónde la puse? ¿La traje? Imagínate con todas las cámaras firmándolo, ¿no? Exactamente, con todas las cámaras. Con todas las cámaras en vivo. Saliendo en vivo en todos los noticieros, más nervios todavía. Así que bueno, en este momento se están haciendo nueve operativos simultáneos en Capital Federal, similares. Se secuestraron acá, por lo menos en el que estamos nosotros, cerca de 45, 50 vehículos. La mayoría, el 90%, los conductores no pasaron el test de alcoholemia. Algunos tenían problemas en la documentación, otros tenían problemas en la documentación del vehículo. Uy, ¿ahora tomaste alcohol? No. Nada. Nada. ¿Venís de festejar Navidad? De trabajar. Muy bien, a ver, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver la prueba. Muy bien, pero lo veo también, ¿eh? ¿Los autos secuestrados se los llevaron ya? Ya, ya, ya se los llevaron. Ah, bueno, no, no, pero ¿pasaron la Navidad bien? ¿Recibieron bien la Navidad? Bueno, vamos ahora a ver si terminan bien, o por lo menos ahí viene, ahí viene la prueba de fuego. Vamos a ver. La documentación, acá le dicen que está todo bien. Soplan suavecito. Soplan suave, sí. Quedan ahí mirando. Ahí ya pasó. ¿Todo bien? Todo ok. Todo ok, ¿eh? Se puede ir a la casa tranquilo, a descansar. Viviana. Atención. Sí, Romina. Sapo, no, pero te quería decir que desde hace un tiempo vemos estos dispositivos que miden el alcohol muy diferente a los anteriores. Primero no tienen boquilla y después no tienen que permanecer soplando durante un tiempo prolongado, que era lo que pasábamos a veces con aquellos que habían consumido alcohol, que no querían, digamos, soplar durante un tiempo largo. Y era una complicación, digamos, con el inspector de tránsito. Ahora simplemente soplando muy poquito tiempo, ahí el alcoholímetro te saca el dosaje. Además, algunos en vez de soplar aspiraban, ¿no? Decían, no, no, sople, sople, largue el aire. Era la avivada justamente para que no les diera positivo. A ver. Y acá hay varias chicas, Romina, que aparentemente vienen de bailar, no quieren que las filmemos. Viene la conductora con, por lo menos, tres acompañantes. Sí, dos chicas, dos chicas más, son tres en total. Son jovencitas, a ver, están buscando la documentación y no quieren que las mostremos. Y se ponen nerviosas. Pero bueno, estamos nosotros, se ponen nerviosas, hay que ver si pasan también el test de alcoholemia. Este operativo va a durar por lo menos un par de horas más en esta zona y en el resto de los puntos. A veces sorpresivos, ¿eh? Acá, a ver, a ver, a ver, mientras miran la documentación de la chica, vamos a ver este auto. Que acaban de pasar el de atrás, vienen trabajando a ver este señor. ¿Bien? ¿Todo bien? Venís de trabajar, perdón, ¿eh? ¿Vas a trabajar? ¿Sos médico? Soy médico, traumatólogo. Traumatólogo, una guardia. Sí. ¿Dónde festejo la Navidad? No, en casa, en casa. ¿En familia? En familia, sí. ¿Tomó alcohol? Una, dos cervezas, pero me acosté temprano, así que no... ¿Qué está? Nada, todo bien. Te devuelvo a tu documentación, que tengas feliz día. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, bien, ¿eh? Hasta ahora todos los que estuvimos pasando bien. Les trae suerte, Vivi. Bien, las chicas se fueron también. Bueno, pero, bueno. Les traigo suerte, sí. Les lleva suerte, quedate cerquita. Y acá viene, me parece que este viene, este ve, viene flojito de papeles, me parece, acá, ¿eh? Porque veo que saca muchos papeles. A ver. Con fotocopias, ¿verdad? Por eso le tiene que ver con el vencimiento del seguro. ¿Cómo que no? ¿Y la europea? Claro, pero esta es válida en Europa. No, es válida acá también. Yo tengo residencia en Italia y acá. Está bien, pero como tenés procedencia acá también y tenés una licencia que te permite y te habilita a manejar en Buenos Aires, como es esta, tiene que estar vigente. Pero también me habilita acá. Aparentemente, el joven está con la documentación que no estaría habilitada para conducir acá en la Argentina. Tiene doble ciudadanía. Tiene el registro argentino vencido, ¿no? Aparentemente. A ver, vamos a preguntarle, ¿qué pasa? ¿Qué te dicen que no? ¿Tenés un registro de otro país? No doble licencia porque tengo residencia en Italia y acá. ¿Qué pasa? La licencia acá, cuando uno se le vence, no le dan el turno cuando corresponde. Si no, te exigen pagar 4.000 pesos si querés tenerle en el momento. Entonces, la licencia, yo saqué el turno, tengo pago, me dicen, ¿sacaste tarde? No, me obligan al 30 de diciembre y tengo que esperar. Entonces, como me veo obligado al 30 de diciembre, salgo con la europea. Pero tengo pago que hice el trámite y todo ya para renovar la licencia. ¿La argentina la tenías vencida? El 19 de diciembre venció. ¿Cuándo pediste el turno? El turno te lo dan ellos recién para el 30 de diciembre, no podés gestionarlo antes. Por demora del sistema. Si querés en el momento, tenés que pagar 4.000 pesos. Vamos a hacer el test de alcolemia. ¿El test de alcolemia bien? Sí. Está trabajando el joven, aparentemente. Que se ponga el cinturón de seguridad. Está con un pasajero. Sí, 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 le dijeron que se detenga ahí. Ah, bueno, no se va. Todavía no se puede ir hasta que no resuelvan el tema de la documentación. No se va, se va a quedar acá. Y van a ver si realmente es como él dice, que es un tema del sistema que le dio para el 30 de diciembre y que ya está vencido por lo menos el registro argentino. A ver, acá van a parar otro auto. Vamos a ver este auto que viene. Uy, uy, uy. ¿A dónde va a parar? Pero le dicen que venga para acá y se queda. No sé. Por la duda corramos, ¿no? Nos corremos, este viene. No te pongas muy cerca del trayecto. Viene otra. Igual, ese es un tema que queríamos mostrarle, ¿no? Los conos que pusieron con luces como para que los conductores vean que está el operativo y no haya ningún accidente, no solamente con nosotros, ¿no? Que estamos aquí trabajando, sino también con los efectivos de tránsito del gobierno de la ciudad que están aquí. Sí, Romina. Bueno, justamente después de lo que pasó de aquel accidente fatal sobre Avenida del Libertador, yo he visto muchos operativos de tránsito de noche con muchas luces y además próximos a un semáforo, con lo cual paran a muchos automovilistas cuando el semáforo se pone en verde, cuando los autos no están a una velocidad muy alta. Entonces de esa manera los pueden parar tranquilamente y se pueden asegurar que no haya ningún tipo de accidente. Eso es lo que vi en los últimos tiempos, sobre todo en Avenida Córdoba, en los operativos de tránsito que estuvieron haciendo, incluso durante esta madrugada. ¿Vos? ¿Hubo un palo en la autofista? Sí, sí, sí. ¿Vamos a ver si podemos hablar con la joven? ¿Vas a trabajar o venís desfestejar? Voy a trabajar. ¿Y hasta dónde tenés que ir? Hasta provincia. Alandro. ¿Sos médica? Sí. Bueno, ¿tomaste un poquitito de alcohol ni para brindar? No, nada. Vas a una guardia. Tengo una guardia y ahora entro a otra guardia. ¿Estuviste de guardia ayer y ahora vas a otra guardia? Sí. ¿Cuántas horas estuviste de guardia ayer? Estuve 24. ¿Y ahora cuántas vas a...? 24. ¿No dormiste nada? Sí, dormí por suerte, no me llamaron. Bueno, el sacrificio de los médicos, que como nosotros tenemos que estar trabajando desde temprano, estar atentos. Es un tema que tienen que rever también, el tema de las guardias médicas eternas. Sí, porque en realidad, después de atender un médico residente, después de pasar 24 horas, algunas 48 sin dormir. Y ahora, imagínate, Romina, que Gaby va a trabajar más de 48 horas. Porque si ahora recién está por entrar en la segunda guardia, recién comienza el trabajo cuando llegue. Y me decía que ya tengo que ir hasta el Bocalandro, que es lejos. Bueno, feliz Navidad. Bueno, ahí está. Y ahí está la grúa también, ¿eh? Atento que recién se estuvo llevando vehículos, que estuvo secuestrando los autos que aquí no pasaron el test de alcoholemia. Los... Vivi, Vivi. O por lo menos aquellos vehículos que no tenían la documentación correcta, sí. Vivi, ¿los cronistas pasaron el control de alcoholemia o no? ¿Cómo le vas a preguntar eso? No se lo hicieron, porque nos estaban manejando. Sin ningún problema. De hecho, manejamos, manejamos. Yo desde Pilar me vine. Ah, muy bien. No, 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 no. Prácticamente, ni brindes, te diría. Ni brindes, porque sabía que tenía que venir a trabajar. Muy bien. Así que, este, yo sabía que hoy venía, y muy temprano, digo, no, por las dudas, brindo con gaseosa, con agua. Vivi. Pero no, no, es un tema, sí. Sí, te podemos tomar como termómetro, porque la verdad que te vemos con una remerita y una campera. Totalmente diferente a lo que vivíamos ayer. Hay mucho viento. La temperatura, sí, en estos momentos es de casi 21 grados. Hace un ratito dábamos el pronóstico y decía que teníamos un viento de 18 o 20 kilómetros por hora. Y el cielo se lo ve como encapotado. A ver, ¿vos qué sentís ahí? ¿Cómo lo ves? Está fresquito. Está como para una camperita liviana por el viento. Y como estamos en un lugar donde hay edificios, hay como un cierto remolino de viento que hace que uno se ponga una camperita. No mucho abrigo, porque inclusive hay gente que está en remera. Pero como está el cielo amenazante, que en cualquier momento puede llover, yo por las dudas me puse este pilotín, que tiene capuchita. Entonces si llueve o por lo menos caen algunas gotas, a mí me alivia de tener que salir corriendo a buscar un paraguas. Así que como estamos en la calle, habitualmente estamos muy, muy atentas al pronóstico del tiempo, al cielo, para ver cómo está. Y qué tenemos en el auto de los camarógrafos como para tener alguna protección. No sé, un paraguas, un pilotín, una camperita. Siempre algo estamos precavidos, ¿no? De no pasar algún mal momento y después pasar frío, ¿no? O estar sufriendo las inclemencias del tiempo. Así que estamos atentos. Te lo pregunto, Vivi. Porque hace un ratito estuvimos en Avenida Directorio y ahí estaban los jóvenes. A ver, en Musculosa, las chicas en Yorcito, en Top. Y la verdad que no podíamos tomar justamente el termómetro de cómo estaba la temperatura. Y ahora que te veo a vos con una camperita, bueno, te lo queríamos preguntar. Sí, sí, sí. No, no, se puede estar en remera, ¿eh? Se puede estar en remera, ¿no? Más que nada porque puede llegar a llover, entonces tengo que estar atenta al tiempo, ¿no? A ver, a ver, ¿qué pasó? Tiene el auto, pero dice que no corresponde porque tengo la licencia vencida. Pero tengo licencia europea vigente. O sea, ellos no conocen las normas de transigo para mí. ¿Con quién se puede hablar? Acá estaba, por acá estaba el director. Allá está el director. A ver si lo podemos llamar. A ver, está acá el jefe del operativo. Podemos, si querés, lo llamamos y hablas con él. Y ahora voy a hablar con el agregador. Porque él es el que determina. No sé que está hablando por celular. Es raro, Vivi, porque con una licencia de conducir a Argentina podés manejar en otras partes del mundo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué con una licencia de otro país no podés manejar aquí? ¿El pasajero queda cabarado? No, igual no estoy tan lejos de casa, pero bueno. ¿De dónde venís? No, vengo de tocar. Soy DJ de una fiesta. Y nada, yo me estaba volviendo a ver en casa. Igual de acá estoy a 10 cuadras, máximo. ¿Estás con los equipos de trabajo? Sí, sí, con este. La consola. ¿Y vos habías pedido este vehículo sin saber absolutamente nada? Sí, no. Parece que tiene la licencia vencida, pero tiene una de afuera que no sé por qué no se la toma. Debería. ¿Vos tomaste alcohol? Y sí. Por eso está bien, por eso está haciendo un auto muy bien. Responsable, chico. Muy bien, muy responsable. ¿De qué canal son? De Canal 9. Y ahora queda acá. ¿Van a secuestrar el auto? Estamos en vivo, sí. Ahí va. ¿Y después cómo lo veo? ¿Eh? ¿Lo ves después? Escúchame. Seguimos en la web de Canal 9 a través de la plataforma digital que hemos ganado el Martín Fierro. Ah, a través de la web, por ahí. Si no me cobran el viaje, me van a ganar mi casa. Bueno, muchas gracias. Bueno, y las cosas, ¿no? Que pasan acá a la mañana, mientras... Uy, se hizo una fila acá, mientras tanto, ¿eh? De autos que fueron parando. Todas las historias, ¿no? Que vamos conociendo acá de la gente que sale a feste... Uy, acá lo veo complicado. ¿No? Me hace un gesto como diciendo, no pasa nada. Está seguro. ¿Vienen cuántos? A ver, ¿cuántos son ahí adentro? ¿Cuatro? Cuatro. ¿Cuatro. ¿Vienen de festejar? No. Nada. Vamos a buscar a ellos, que están en un parque. Vos los pasaste a buscar a ellos, que ellos venían de un parque. En un parque, estaba con mi familia. Las chicas de atrás, me parece, que vienen... Más de una copa tomaron las chicas de atrás, ¿me parecerá? Las chicas de atrás. A ver, vamos a ver el control. Si realmente el conductor los pasó a buscar. Le pino apoyar la boca. Sí, pasa, pasa. Yo lo veo muy confiado. Muy bien. Muy bien, muy bien. No le tenés... ¿Viste? Mirá vos. Mirá la cara de sorprendido de los amigos. El amigo no lo puede creer. Si va a manejar, no bebo. Muy bien, muy bien. No tomaste nada, nada. No, ni un trago. Todo lo tomó él. Sí, no, yo estaba con mi familia, después me junté con ellos. ¿Vos tomaste todo por él, por las chicas? Por todo. ¿A dónde festejás? No, ahí en Iseto. ¿Y recién vienen? Sí, ya a la casa, a dormir, mañana laburamos. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tomaste? No, poquito. ¿Poquito, más o menos? Más o menos, ¿cuánto? Yo diría varias botellas. Varias botellas, dices, no. ¿No? Botellas, botellas, no. Una botella, algo. Muy bien. No, la botella no, el contenido se tomó. Dale, dale, gracias. El contenido, claro. El contenido. Bueno, no chico que viene un defecto. Estamos haciendo el control en Caracas. Él estaba muy seguro. ¿Cómo? El control es en Caracas, porque son todos venezolanos. Mirá vos, mirá vos, mirá vos. Esto, esto no se puede creer. ¿Qué pasa? Ustedes hablaban de los colegas, de los periodistas. A los colegas los pararon. ¡No! A Estelita. Estelita, que es colega de otro canal. Cero, cero, ¿eh? Perfectas condiciones. No tomaron nada. No, yo por lo menos no. No, obvio. Acuanto hay que trabajar, no. Hay que trabajar. Mandales un beso de mi parte. De colega. Sí, de parte de todos. Pero bueno. No queremos ver cuando sople la pipeta. No, yo soplé, cero, cero. Sí, ahí la tenés, mirála, por eso. Estamos esperando a que le vienen para adelante para poder irnos. Ahí a trabajar, al destino. Tenemos que ir al choque de la autopista, allá del 25 de mayo. Van a llegar, apúrense entonces. Es más complicado. Bueno, saludos a Darío y a Estela. Los colegas los pararon también. Cero, cero. Muy bien, Estela, ¿eh? Muy bien también. Darío. El compañero, ahí Darío. Muy bien. Darío, muy bien. Cero, cero. Y ahí ustedes preguntaban, toman los periodistas, toman los camarógrafos. No. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Pasaron perfecto los dos, ¿eh? A Darío le hubiera hecho un control de alcoholemia más estricto. Más exhaustivo, vos decís. Sí, sí, sí. Un análisis de sangre. No. Mirá cómo está. Está re fresquito. No, no. Y si lo siguen deteniendo, ¿no va a llegar al choque que tiene que ir a cubrir? Ahí está. Uy, acá siguen pasando. Ahora se complica un poquito la situación porque los que vienen ahora son quizás aquellos autos donde los conductores estaban festejando, ahí donde estaba el móvil recién nuestro compañero Carlos Ferrara, que todavía siguen la fiesta y recién ahora se están yendo a sus casas y justo quedan acá en este control. Acá vienen cuatro jóvenes. Cuatro jóvenes en este auto rojo. Acá también la veo difícil, ¿eh? Tres chicas vienen atrás. Tres o cuatro son las que vienen atrás. Cuatro vienen. Van a ser, seguro van a ser bajar algunas. Uy, sí, sí. No quiero decir nada, ¿no? Que no me escuchen. Pero vienen sin cinturones de seguridad. El acompañante no tiene cinturón y las chicas atrás tampoco. Y si son cuatro no alcanzan los cinturones. No había... No. No. Así que bueno, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué te bajaste? ¿Qué pasó? Porque no quiero que me filmen. Ah, ¿por qué no querés que te filmemos? No hay filmes. Ah, bueno, me parece que hay otro que tiene problemas con el tema de que no quiere que lo filmen. Y se complica porque en estas fiestas también hay de todo. Hay de todo. Mirá, mientras no te acerques tanto a mi compañero no pasa nada. Pero bueno, ¿vienen de festejar? No, no. No te vamos a filmar, quédate tranquilo. ¿De dónde vienen de festejar? No, y que estoy medio de una hija. ¿Eh? No, no, le date, no, le date, no, no, no. ¿Quién no te tiene que ver, por ejemplo? ¿Eh? ¿Quién no te tiene que ver? El diablo. Ah, bueno. Qué indiscreta, Vivi, ¿eh? Bueno, vienen así, ¿eh? Bueno, sí, 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 sí. Pero yo soy periodista, tengo que preguntar. Cuando vio que vinimos, se bajó rápido, dijo, no quiero que me filmen, no quiero que me filmen. Bueno, respetamos, respetamos. Está acá al lado, atrás de mi compañero, diciendo, señor, no te vamos a filmar, quédate tranquilo. Tu novia no te va a ver, tu esposa tampoco, quédate tranquilo. Bueno, usted, señor, ¿todo bien? Todo bien, sí, cansado, pero bien. ¿Cansado por qué? Y porque dormí poco. Ah, pero viene de festejar. No, no, festejar nada, nada porque estuve con postura, así que ni un trago, ni... Nada, ni comió. Fetejé mirando a los demás, ¿verdad? ¿Y ahora va a trabajar? Ahora tengo que ir acá a la embajada de Ecuador. Bueno, entonces va a dar positivo. No, no, nada. Plecero. Mi plecero. Muy bien. Gracias, hasta luego. Bueno, acá viste... ¿Al auto rojo cómo le dio, Vivi, se sabe? Sí. ¿Al auto rojo le dio positivo? Sí, sí, tenía... Acá está el chico de espalda, acá está el que no quiere que lo filmemos, que está en una situación complicada. Pero al compañero me parece que está más complicado, más complicado. Vivi, si al conductor le da positivo, cualquiera de los acompañantes a los que le dé negativo, ¿puede, digamos, ponerse como conductor del vehículo? Y las compañeras que están atrás, no creo en la situación que están, mucho menos, sería más complicado todavía. Y está el amigo que se bajó, que aparentemente no puede ser filmado. Fíjense cómo está el conductor. ¿Cuánto le habrá dado? A ver. No sé qué están buscando. Las chicas se ríen como si... Como si nada. Mientras tanto, mientras vemos este tema, miren al lado el auto gris, todavía está el pasajero en el auto... Ah, recién ahora va a soplar, a ver. Ajá. Uh, claro, le van a hacer otra prueba. Con una pipeta más exhaustiva, ¿no? El extremo va a ir incrustada donde está la luz azul, ¿sí? Sí. Colóquelo. La aletita para abajo, como le expliqué, la aletita para abajo de manera horizontal y lo incrusta de manera horizontal. ¿Quieres que lo coloque yo? Sí, perfecto. Ahora, vas a envolver con tu labio en la boquilla, más o menos por acá. Sí. Vas a soplar de manera constante, continua, sin cortar el aire hasta que yo te indique que te detengas. Mira que es por tiempo, no por tiempo. Claro, esta pipeta tiene que quedarse con más tiempo. Seguí, seguí, un poco más, un poco más, un poco más, seguida, seguida. Listo, retira la boquilla. Hasta 0.50 es el máximo permitido para poder conducir. 0.51 en adelante, positivo de alcoholemia. 0.67 es positivo. Ay, pero por poquito, 0.67, 0.51. 0.50. 0.50. Está bien. Bueno, positivo, pero por muy poco. La verdad, las chicas se matan de risa, las compañeras están atrás y acá... El chico se quiere matar. Por eso, Vivi, la pregunta es, si cualquiera de las chicas tiene documentos, licencia de conducir y con el control en cero, ¿puede manejar? ¿Y acá, pobrecita? No, no lo pueden manejar en la situación que están. Sí, el DJ está esperando. Y acá está el chofer con el DJ, el DJ con todos los equipos esperando. No, pobrecita, ellos, no sé. Y el DJ, el DJ responsable se tomó un auto y quiere tirar un chivo, quiere aprovechar los medios para hacer publicidad. Dejá lo que pase el chivo, claro. Lo dejamos hacer el chivo. Sí, sí. Lo dejamos que pase el chivo. DJ responsable. Este viernes en Cocoliche, viernes 27, Spectro, Jonás Cop, las entradas por internet. Bien. O hablen, no. Pasamos y acabo. Muy bien. Sí. No, yo no. Es la fiesta que organizo, justo esta vez no toco. ¿Cómo es el nombre del DJ? El chivo, eh, mientras tanto quedo. ¿Cómo es el nombre tuyo del DJ? Para que te busquen. Valo. Valo. De Valentín, Valo. Instagram, Valo34. Valo34. Ahí estamos. Mientras está el secuestrado, él va pasando el chivo. Pero bueno, y allá las amigas. Fíjense que las amigas lo dejaron al conductor, se están yendo. Están viendo si pueden subir en otro auto. Ellas están, ahí van, cuatro chicas. Se bajaron del auto y acá están. No te mostramos. ¿Se van tus amigas? Sí, sí, no vale. ¿Y vos te quedás acá con tu amigo o te quedás? Y te hay que abancar siempre. Las chicas los dejaron, ni siquiera se quedan acá como para hacerles compañía. Vivi. Si yo fuese mujer, ¿qué te va? No, me quedo, yo me quedo hasta el final. Vivi. Yo me quedo hasta el final. Vivi, ¿le hacen multa por alcoholemia o también, por ejemplo, porque llevaba más cantidad de personas que las permitidas, por no tener el cinturón? O sea, ¿le van acumulando las multas? ¿O es sobre el tema de alcoholemia? Todo eso, Gaby. ¿Cómo? La verdad, eso todavía, eso todavía me parece que como las chicas se fueron rápido y... Para que no hubiera pruebas. Se bajaron, ¿no? Claro. El resto de las... Claro. Se bajaron, inclusive cuando bajó el compañero, una rápido se puso como acompañante, así que todo eso no lo vieron. Y... Y bueno, y las chicas se fueron. Está tentada, Vivi, ¿viste? Está tentada. Las chicas se fueron. Estoy tentada porque, claro, uno va viendo los personajes que van apareciendo y tienen buena onda, todos tienen buena onda. Él que no quiere que lo mostremos porque aparentemente está en una situación comprometida con otras chicas que no sé si por ahí... No quiero ni nombrarla. Está bien, no digas nada más, Vivi. Se esconde tanto. No voy a decir nada más. El DJ que está con el auto secuestrado, que no se baja porque yo me tomaría un taxi. Él se quedó, se quedó ahí con los equipos. Y tiene todos los equipos ahí arriba. Falta de papel. Pero no tiene una sola cosa, no tiene tampoco tantos equipos, ¿eh? Podría tomarse un taxi, no sé. Entonces le gustó. Le gustó la situación. El auto secuestrado. No debe tener nada. Capaz que se quiere ir con el auto. Está muy cómodo en la parte trasera. No sé. Le hace... Pero la verdad, la verdad tengo que reconocer, es más compañero el DJ con el conductor que las chicas se lo dejaron al amigo Yolo. Porque le dio positivo y se fueron. Y el DJ sigue acá. Sigue firme aguantando los trapos, dice. Sigo firme aguantando los trapos. Muy bien. Eso se llama tener códigos. Yo creo que es el inicio de una gran amistad ahí. ¿Cómo? Ya hablaste con un abogado. Ya hablé con un abogado. Y ahora viene el titular del auto, que es un amigo mío. Y se lo puede llevar. Entonces dice, no, te lo vamos a remitir igual. No, porque la infracción me la hace esa mía en lo último. El auto no lo puede remitir. Como no saben las leyes de tránsito. ¿Y por qué no se toma un taxi él? Ahora lo subo, que se sube a mi amigo y nos vamos más. ¿Es así? ¿No lo subo o no? ¿Tú es un amigo? Yo hago Kifi. Está todo legal, así que... Vos no tenés apuro. No, el tema es que un taxi no pasa ni a paro ahora. Es comiquísimo. Es comiquísimo, he tenido licencia habilitada también. De hecho, desconocen totalmente. Dicen, no, como tengo domicilio en ambos lugares, corresponde el domicilio de acá nada más. O sea que si sacaba la europea no pasaba nada. A ver, perdón. ¿Qué pasa? ¿Cómo? No, no, me está con su micrófono. ¿Contrato de qué tienen ustedes, chicos? No, ella tiene un contrato de una gente. No creo que sea igual. No pueden qué? No pueden salir en la tele. Ah, bueno, 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 bueno. Respetamos. ¿Contrato de exclusividad, Vivi? Raro, es raro. No sé qué contrato porque no sabemos. Una cosa es que dé una nota como figura y otra cosa es que salga en una nota así, accidental. Pasan cosas raras, Vivi, ahí, ¿eh? Y claro, viene en un auto con un conductor alcoholizado, yo qué culpa tengo. Huele a trampa eso, ¿eh? Está acá parada en el medio de la avenida. Huele a una trampa rara, ¿eh? Es todo complicado, todo medio complicado, Alexis. Acá con cada uno que habla, este, es como para hacer una nota distinta, ¿no? No existe la exclusividad si te agarran en la calle, digamos, en un hecho cotidiano. No hay exclusividad de eso. Te lo dice Alexis, un profesional del mundo del espectáculo. No, esto es medio extraño. Dice que es modelo, que tiene exclusividad y que no quiere que la mostremos. Bueno, que cambie de agencia porque las agencias no trabajan así. Alexis te lo dice serio pero con ese gorro de Papá Noel puesto creo que pierde toda seriedad. No, 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 no es muy serio. Toda credibilidad. No, no, pero bueno, estamos acá esperando al dueño del auto del joven para que se lleve el auto, al joven que tiene el problema de documentación y al DJ que todavía están acá esperando. Y acá se van las chicas, la modelo, que se va por Bullrich caminando, por medio de la avenida se va. Y las amigas que quedaron allá lo dejaron solo acá al joven que le dio positivo, por poquito le dio positivo, pero bueno, el auto queda secuestrado, hay que ver si va a pagar el resto de las multas. Y las chicas aquí que se van... Ahora, en cambio en el otro auto se... Dijerita de ropa. Se creó una relación muy fraternal ahí, ¿no? Entre el DJ y el conductor. Sí, se hicieron amigos. Y entre vos también. Yo creo que ahí van a ser una amistad... Mirá, ahí está, se bajó. Se va. Ahí se baja, a ver. ¿Te vas? Sí, pásense los teléfonos para año nuevo, para reconstruir esto en año nuevo. No, no, me canceló el viaje. ¿En qué te vas a ir? Se va, se va caminando. Se va caminando. ¿O no? No, no, no. ¿En qué te vas a ir? Ah, se pide otro auto. Se pide otro auto. Pero hace rato que tenía que haber hecho esto. Ah, pero estaba cómodo. Desde que estamos al aire, él... Estaba cómodo, sí, sí. Igual no tiene apuro, no tiene problemas. Está bien. Bueno, Vivi, volvemos en un ratito, ¿te parece? Bueno, el canal no lo busca. ¿Cómo no? Sí, sí.